Estás respirando con dificultad, sudando y su temperatura corporal está subiendo. Estos son síntomas de que podría estar sufriendo de insolación. Les saluda Natalia Verdina con la oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough. Con el inicio del verano es importante saber cómo identificar y prevenir la deshidratación. Si sus hijos permanecen afuera por un largo periodo de tiempo, manténgase alerta de síntomas como el desmayo, dolores de cabeza, calambres musculares o náusea. Para prevenir un golpe de calor, pare toda actividad. Traslade a la persona a un lugar fresco y ofrézcale agua fría o una bebida deportiva. Los veranos en la Florida son intensos, pero usted puede disfrutar el sol y el calor sin correr riesgos. Comparta estos consejos con sus familiares y amigos.